Se consume el humor como se nos mueve Yo a mí me voy a ver Con su plato y van a llenar en el deseo Nuestra vez A la vez Si me voy a sentir el sol Para ti Si te ha traído todavía Si te puedo Así que tú No me voy a sentir el amor Si nos conoces Ni la misma Amén 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 Hay de amor, el amor, mata la ardilla No quiero nada resultante Se levanta su mano Buscan pases en los días y en los días ¿Dónde estás? Y tus besos en el día y en el que sucede ¿Dónde estás? No me digas si sucede en su camino Tienes tu tiempo Tienes tu tiempo Abriáza a mí Hay de amor, el amor de la noche es día Abriáza a mí Hay de amor, el amor, mata la ardilla No quiero nada Abriáza a mí, abriáza a mí Si acaso como haces ¡Aplausame! ¡Aplausame! Gracias.